Novena a San José Obrero, para conseguir y o mantener el trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu Santa Esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos. Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socorrenos en todos nuestros esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Amén. Día primero Oh glorioso San José, mi protector y abogado, recurro a ti para implorar la gracia por la que me ves gemir y suplicar ante ti. Con confianza me presento, por tanto, ante ti, e imploro misericordia y piedad. Tú, en lo que puedas, oh San José, préstame socorro en mis tribulaciones. Suple mi falta y poderoso como eres, haz que obtenida por tu intercesión la gracia que imploro, pueda volver a tu altar para honrarte con mi reconocimiento. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que nos volvemos confiadamente a ti. Tú conoces nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas. Nosotros nos dirigimos a ti porque sabemos que tú nos comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajos. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato de que gozaste con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti y a María, su tierna madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.